Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la alteración de conciencia. Esto es porque cuando usted tiene un paciente hecho, una de las cosas que usted tiene que evaluar es cómo es que ese paciente. Consciente, no consciente, y más importante que eso, en qué estado está. Semicoma, coma, tiene olor profundo o no. Porque esa escala que usted haga con la evaluación de conciencia, determina pronósticos. Por lo tanto, es súper, súper importante. Entonces, acá lo que ven es que la definición de conciencia es el proceso, la conciencia es el proceso en el cual un paciente se encuentra alerta, atento al medio. Ese clásico paciente cuando usted ve en clínica es el paciente que está atento al medio. Es el paciente en alerta. Está con conocimiento de sí mismo y es un tonto. Lo importante acá, cuando evaluamos las estructuras anatómicas involucradas, es que existe un sistema que se llama sistema reticular activante. Este sistema reticular activante es sumamente importante porque, por ejemplo, a nivel neurológico, si se afecta a ese sistema, incluso los pacientes dejan que hay vegetales. Por lo tanto, cualquier trauma a nivel cervical dorsal, a nivel de la cabeza, a nivel de la parte posterior, va a generar una alteración en que el paciente puede no volver a generar conciencia. Entonces, muy importante este sistema que se llama sistema reticular activante. También involucrada la ventilación. Ahí está cerca del núcleo 2, pero vamos a ver después cuando acabamos el respiratorio. Por lo tanto, el tronco encefálico es una parte del sistema nervioso que es fundamental para la actividad del paciente, para la conciencia y para el estado mental. Si eso está afectado, sea la causa que sea, generalmente son traumáticas, el paciente va a estar en los estados que vamos a ver ahora, que son los estados de semicoma, coma, onulesia, una serie de estados. Entonces, el sistema de alerta es un sistema normal que tenemos nuestros pacientes y necesita que la corteza funcione de manera adecuada. Por lo tanto, el sistema reticular activante tiene que estar sano. Si este sistema está alterado, entonces el paciente va a estar con alteración de conciencia, que es un signo clínico. Y eso puede ser por enfermedades, por golpes o por algún tipo de trauma. Digo, el profesor dijo, sistema reticular activante. ¿Por qué se llama sistema? Porque si se fijan acá, está formado por un grupo de células que se encuentran en el mesencefalo, la protoverancia, el hipotálamo y el tálamo. Vamos a ver después, pero son distintas partes a nivel del cerebro y todo esto, todo eso es parte del sistema reticular activante. Entonces, no necesariamente hay que tener una lesión en todos esos. Por una lesión solamente en uno, ya puede tener lo que se llama alteración de conciencia. Es un signo muy evidente en el animal. ¿Qué son los que se van a tener? Aquí. Entonces, existen dos vías por las cuales usted va a estimular el sistema reticular activante. La vía directa, esto ya es de anatomía y de embriología, se origina del diencefalo, que se proyecta a la corteza, y la vía indirecta es la que viene de abajo, se las voy a mostrar ahora. Pero que viene del mesencefalo, pasa al tálamo y se proyecta a la corteza. O sea, estamos hablando de la parte dorsal, que viene de la corteza, aquí está el diencefalo, o indirecta, si estamos hablando de que viene la señal de abajo, mesencefalo, metencefalo, mesencefalo. Es miele, mete y mesencefalo. ¿Se acuerdan de esto? Esto es como de anatomía, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, la directa es cuando tiene un daño a nivel cortical y afecta al sistema reticular activante. Por ejemplo, un cáncer o un tumor acá, un paciente epiléptico, un paciente convulsivo, todos esos pacientes tienen problemas a nivel cortical y eso va a generar que ese paciente tenga alteraciones de conciencia. En cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con una enfermedad sistémica, cualquier enfermedad sistémica, cualquiera, que genera un estado inflamatorio, por la sangre va a llegar, va a atravesar la barra metencefálica y va a afectar de manera indirecta las zonas del metencefalo y el mesencefalo y va a generar toda la alteración del sistema reticular activante. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos vías directas o indirectas para estimular este sistema. Este sistema es importante para la alerta. Aquí tienen otra imagen. En esta imagen, luego tienen que ver que más que en el tálamo, el tálamo está en esta zona, el hipotálamo está más abajo, la hipófisis en realidad, está arriba de la silla turca, la hipófisis está arriba de la silla turca, de ahí arriba tenemos el hipotálamo y arriba de eso tenemos el tálamo. ¿Y por ahí está la blanda al piñel? La blanda al piñel está por acá adelante. Debería verse acá, como por acá adelante del tálamo. Ahí está la blanda de la piñel. La blanda piñel tiene que ver más que nada con el humor, la sensación y la actividad. Con eso tiene que ver más que con la reacción activante. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un paciente en que el estado de activación está alterado, sea la vida que sea, sea directa, sea indirecta, lo que sea, vamos a tener un distinto estado de alteración de conciencia. Estupor es la falta de la reacción del paciente o una respuesta muy larga y que responde solamente a estímulos dolorosos o marcados. Son pacientes que está ido, pero que usted lo golpea va a despertar. Es un paciente en estupor. Independiente que tenga, cuando despierta, esté alterado, con alteración de conciencia, con oído, pero ese es un paciente que está en estupor. La diferencia con el coma es que en el coma el paciente no responde a dolor profundo. Y la diferencia entre estos dos y el semicoma es que en el semicoma el paciente responde a dolor profundo, perdón, responde a dolor, sí, profundo, pero no a dolor superficial. Entonces, si ustedes tuvieran un paciente que está postrado de cúbito lateral e inconsciente, ¿cuál evaluarían ustedes el dolor profundo? Los que han hecho clínica. ¿Cómo se evalúa el dolor profundo en un perro? Porque antes que está que hace clínica, que trabaja en clínica. ¿Dónde? En la falange. Ahí es. El dolor profundo se evalúa pensando la falange, no el interdigital. Si usted piensa en interdigital, está evaluando el dolor superficial, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si usted quiere saber si su paciente está en estado de coma o semicoma, tiene que pensar la falange. Si en la falange ese paciente responde, está en semicoma. Si no responde, entonces está en coma. Y si usted quiere diferenciar a un paciente en estupor o en coma, usted lo que tiene que hacer es o tratar de mover a ese paciente. Si el paciente usted lo empieza a mover y al que sea levanta la cabeza o responde, ya no es coma. Si no está haciendo dolor profundo. O si cogemos un dolor que no sea un dolor de falange, a lo mejor usted puede mover la pata y ese paciente hace algún tipo de gesto. Ese es estupor. Y esa es la diferencia entre estupor y coma en animales. ¿Ya? En caballos me parece que se evalúa el aviculato, pero no estoy tan seguro. Así que eso es lo que me gusta más la medicina aquí. Profesor, disculpe, cuando dice semicoma, ¿lo asimilo a estupor? No, no, no. Son tres cosas distintas. Semicoma responde a dolor profundo, coma no responde a dolor profundo y el estupor responde a cualquier tipo de dolor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el semicoma? Que a lo mejor usted en el estupor puede mover el paciente y va a hacer algún ruido. O va a levantar un poco la cabeza. Eso ya no es semicoma. Porque el semicoma solo responde a dolor superficial. No, perdón, profundo, profundo. El semicoma solo responde a dolor profundo. El logato es lo mismo. El logato es lo mismo. El logato es lo mismo. Entonces, es por eso que se creó en veterinaria algo que se llama escala de conciencia que es la escala de Glasgow. Ya que existe la escala de Glasgow normal, la escala de Glasgow multiplicada. Esta escala, los que han trabajado en clínica, ya la conocen. Es una escala en que evalúa distintas partes del estado de conciencia del paciente y le sirve para un pronóstico. Entonces, lo que van a volar con esta escala son la actividad motora, los reflejos craneales y el nivel de conciencia. Y eso le da un pronóstico de si es grave, pobre o moderado, o moderado o bueno. Dependiendo de cuántos puntos le dé. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que camina paso normal y reflejos espinales normales, tiene un buen puntaje, es de 6. En cambio, si tiene un paciente con hipotonía muscular y reflejos espinales deprimidos o ausentes, tiene un 1. Asimismo, los reflejos craneales, si tiene reflejos cumulares a la luz, tiene reflejo de 6. Pero si el paciente tiene miliásis bilateral, que significa que la pupila está abierta y sin respuesta o ausente, tiene un punto de 1. Nivel de conciencia, si el paciente tiene periodos ocasionales de alerta y responsivo al medio ambiente, tiene un valor de 6. Pero si el paciente está en coma, tiene un valor de 1. Si fijan acá, hay estado intermedio, por ejemplo, el estado de depresión o delirio. Muchos pacientes pueden estar con alteración del estado de alerta. No le dice alteración al medio. O sea, usted ve que el parro está dando vuelta, como que no afecta mucho. O, por otro lado, está huyando, huyando, se da vuelta, vuelta, huya, huya. Es también un estado de alteración de conciencia, lo que hace que no llega a estar en estupor. Pero ese está clasificado como el 5. Y de ahí pasamos a todo el resto. ¿Ya? Si usted, por eso le decía, si tiene el peor de los pronósticos, que son puro 1, va a tener un estado de 3 y el pronóstico es grave porque el paciente probablemente no vaya a recuperar. Para eso le sirve la escala de glasus. Para dar el pronóstico a ese paciente y ver si va a vivir o no va a vivir. Esa es un poco la idea. Entonces las causas de alteraciones de conciencia son, yo le diría todas, voy a poner todas las que quieran acá, ejemplos, intoxicaciones, alteraciones metabólicas, pacientes diabéticos, o cetoacidóticos, por ejemplo, es muy frecuente ver esto, estato epiléptico, lógicamente acento de convulsiones, shock séptico, que es lo que para la clase pasada, cardiopatía, porque genera más hipoxia, por lo tanto genera menos sangre al cerebro, y aumenta la presión intracraniana como causa principalmente traumática, si la presión intracraniana aumenta mucho, ese paciente también va a tener problemas de estado de conciencia. Son todas estas cosas, lo cual decía, todas, casi la mayoría de las causas de patología pueden generar alteraciones de conciencia, lo que hace que estas son como las más dematidas. Ahora, cuando nosotros nos hablamos de un paciente, cuando nosotros nos hablamos de un paciente que está, ya sea en estado de coma, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es evaluar, por ejemplo, su respiración, su movilidad, su respuesta a la pupila, y su movimiento ocular, porque es distinto que le diga, bueno, tiene la pupila dilatada, mediática, que es dilatada, o miótica, que es pequeña, aquí le diga, bueno, y ese ojo cómo está, está centrado, o está ventromedial, o está ventromedial, o está ventromedial, o ese ojo está con movimiento y estágamos con movimiento constante, que lo hacemos así. Eso también va siendo importante cuando usted evalúe cuán dañado esté ese paciente. Entonces, el patrón respiratorio no lo vamos a ver todos por si acaso, si le estamos nombrando la pincelada. Una de las clásicas es la respiración que se llama H-Stocks, que son ciclos, después lo voy a ver en un gráfico y después lo voy a sentir más fácil que acá. Son ciclos de taquimnea, taquimnea es la respiración aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, eso es taquimnea por si acaso, con progresiva amplitud hasta un pico máximo y después descenso gradual hasta prueba amnea. Así que va así, aumentando, 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 después va bajando, 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 para un poco y después hace lo mismo. Eso se llama H-Stocks y refleja una alteración de ambos hemisferios. Es una respiración muy patológica. La vemos mucho, no sé si tanto, pero se ve principalmente en pacientes politraumatizados con trauma craniano o encefálico. Ahí es muy frecuente que la vean. Así también en pacientes que en lo que se llama estatus epiléptico, que son muchas convulsiones seguidas, se hacen una recuperación entre una y otra. También van a haber este tipo de respiración. Es una respiración grave. La hiperventilación significa hiperapnea rápida y mantenida y va a aparecer en las lesiones del mesencefalo de tronco. ¿Ya? Va a ocurrir como compensación de la acidosis metabólica. Esto lo hablamos en el práctico, en la rápida y vamos, hay una clase de acidosis metabólica. Ah, y ustedes lo vieron antes también. Recuerden que la acidosis metabólica para compensar ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar el CO2, ¿cierto? Para que no se forme más hidrógeno. ¿Cómo eliminamos el CO2? Respirando más rápido. Eso es hiperventilación. Pero esta es generalmente muy superficial, por si acaso. la respiración amnóstica es una fase disparatoria muy larga, seguía una amnea prolongada, lesiones de la protuberancia y anestesia, típica anestesia que usted le colocó provofol, ¿con provofol? Ah, con contigo mental. Usted le colocó provofol, ese paciente inspiró muy largo y se quedó ahí. Se quedó ahí, se quedó ahí y usted tiene que intuarlo. Porque a veces no vuelve, si vuelve es esto, si no vuelve quedó en amnea. Entonces, es la clásica respiración de la anestesia. Usted le puso provofol, amnea y se demora en volver, ¿ya? También puede ser por lesiones de la protuberancia de tronco de zapato. Respiración atáxica es la irregular, ¿ya? Y estas son las peores. La respiración atáxica es una respiración del vulvo, es comparativación del vulvo raquillo. Se afecta generalmente lo que se llama el núcleo rojo que es el que activa el estímulo de inspirar. Muchas veces da con tromboembolismo, con afecciones de trombo que afectan el vulvo raquillo, lo pueden generar esto y este paciente pueda terminar sin respirar. O sea, después queda en amnea completa y el paciente entra a ventilador mecánico. El problema ahí es que es probable que nunca lo salgan de ahí porque se afectó el centro que estimula la respiración. Son los pacientes más graves. Acá, abajo, pueden ver los beneficios. Abajo pueden ver una gráfica en que se nota mucho mejor lo que conversamos recién. Si se fijan, a mí parece que se nota mejor. La chain stocks va respirando aumenta, 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 después baja, baja, un poco, y hace lo mismo. Después tiene la hiperventilación que es constante y rápida. Estos pacientes terminan en fatiga muscular que es aquel diafragma y los músculos intercostales son, como dice el nombre, son músculos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de esto? Que usted puede decir, ah, qué bueno que el paciente respira, igual respira harto, ya está bien, está vivo. Pero si usted tiene este paciente, usted lo tiene que bajar. Perdón, la palabra es lo tiene que sedar. Porque si usted no lo ceda, ese paciente se va a agotar y va a morir. Entonces, si usted tiene una urgencia y está en su clínica y tiene el paciente hospitalizado y está con hiperventilación, ese paciente lo tiene que sedar y tubarlo. O sea, bueno, antes que eso usted resolva la causa. Entonces, no la puede resolver y nota que este paciente sigue así, este paciente después las cuatro horas, incluso antes, puede morir solamente porque se agotó y se fatigó el músculo afragmático y va a morir. O sea, que tiene un ojo con eso. El amnéutico, ¿ven? Inspira, se mantiene, después expira. Amnéa. Inspira, se mantiene, expira. Y el atáxico, cualquier cosa. O sea, ese ya hace lo que quiera. Estiración es más rápida, más lenta, más inspiración. ¿Y ese tiene que valorar? ¿Ese es más grave? Este es más grave porque en realidad no hay mucho que hacer más que ver los ventiladores mecánicos. El problema de ese es cuál es la causa. Ahí está la pregunta porque generalmente las causas de este son más graves. Pero esto es como cuando uno abre el corazón y le pone un marcapaso. Es lo mismo. Este amerita sedarlo y meterlo en mecánico y que usted se dé cada cuánto va a respirar y cuánto va a respirar y cuánto. Cada cuánto y cuánto. Pero eso es grave. El examen pupilar es lo que siempre hacemos nosotros en la clínica. Fácil, fácil. Usted evalúa las pupilas. Si las pupilas están pequeñas pero reactivas, pequeñas se llama miótica, pero reactivas indica lesiones metabólicas que afectan a los hemisferos cerebrales o al bulbo. O sea, está diciendo cualquier cosa. Puede afectar cualquier lo, pero generalmente son las lesiones metabólicas. Por ejemplo, un paciente renal con acidosis metabólicas, un paciente con hipoxia, un paciente diabético con acidosis, cualquier paciente realmente lo que ustedes van a ver son las pupilas pequeñas y reactivas. Pero, si ustedes quedaron con esto, pupilas puntiformes y no reactivas, ese paciente es casi, casi sinónimo de muerte. Si el paciente tiene las pupilas que se van puntiformes, el paciente es malísimo porque hay un daño cerebral muy marcado. ¿Físicamente cómo es eso? El paciente está en coma. No. Es que, esos puntiformes, no, por eso dicen no reactivas. Usted tiene una pupila que es un punto, usted le coloca la linterna y no mueve nada. No mueve nada. En cambio, en esta, la pupila no es un punto, es un poquito más grande y usted colocó la luz e igual se puso un poquito miótica o más chica. Esa es la diferencia. Estas son pacientes en coma, sí o sí, y son pacientes con muy, muy mal pronóstico. Por eso cuando uno ve esto, muchas veces deciden eutanasia, dependiendo de la causa, dependiendo de la causa, no tomen tan literal, pero si tiene una causa que es grave y tiene pupilas puntiformes, generalmente uno ahí es cuando toma la decisión de eutanasia. Es un criterio por si acaso. La posición, como les decía, también es importante cuando están en la posición media y fija se indica en las lesiones del mesencefalo o arriba de la protogelancia. Las pupilas fijas y laterales, o sea, que están para los lados, indican generalmente una hernia del techo. Esto también es complicado. Por ejemplo, usted ve un paciente y ese paciente está con las pupilas fijas pero está yéndose para los lados. Eso es generalmente una deseleberación del mesencefalo que se hernió y se salió de su lugar. Entonces, eso es grave. Esto es grave. Esto lo consideramos solo para esta clase en urgencia. No estamos hablando de anestesia porque en anestesia los planos anestésicos se ven con las posiciones del ojo por si acaso. O sea, cuando usted está en un plano más superficial el ojo se va hacia el lateral y cuando ya logra profundizarlo el ojo vuelve a medial. Entonces, esto no lo consigue para anestesia. Estamos hablando de una urgencia porque si no van a llegar a anestesia y van a decir ah, esta lateral está muriendo. No, no es eso. Es el anestésico, ¿ya? Eso es solo para urgencia. Ya, esto es un dato rosa que si usted no pasa esto en coma y tiene una pupila y es una sola y está dilatada puede ser que el paciente esté herniado y esté comprimiendo el tercer par craneal. ¿Ya? Es un dato totalmente rosa pero no es menos relevante. Pero fíjese que acá la palabra clave es que está en coma. Esa es la palabra clave porque no comete el error de que si usted ve una pupila que se llama un paciente anisocórico que es una pupila grande y una pupila chica usted diga ah, está herniado el tercer par. No, no, no. Si el paciente está en coma y ese paciente en coma tiene una pupila más grande que otra ahí sí usted puede sospechar que ese paciente está herniado y tiene compresión del tercer par probablemente. También muy mal pronóstico. Como ven podemos evaluar solamente con la pupila y la posición del ojo la gravedad de un paciente. Incluso le va a servir para tomar decisiones de si tiene que eutanasiarlo o no. Entonces acá pueden ver un cuadro resumen de todas las pupilas cómo se ven las causas esto lo leen después para ustedes y el lugar de la lesión ya fíjense todas las formas que podemos ver las pupilas todas esas pueden encontrar. La exploración motora refleja muchas veces la función cortical no tan solo la médula uno siempre dice no, yo voy a ver cómo está el paciente caminando y yo preocupo de la médula. No, pues recuerden que también esto se integra a nivel cefálico entonces puede tener que ver con la función cortical la sistema piramidal este sistema que se va cruzando también. Y acá lo que vamos a ver es esto esto este signo de opistótono el opistótono es cuando el paciente estira los miembros anteriores extiende los miembros anteriores y la cabeza se va hacia dorsal ¿ya? En caballo ocurre algo muy similar el opistótono es un signo de deserevelación también ¿ya? por eso acá dice la postura de deserebración o de cerebro pues es que puede ser cerebelo o o o encéfalo ¿ya? porque esto es como un nombre coloquial ya saben que cerebro no es tal es encéfalo o o o cerebelo ¿ya? entonces acá pueden estar hablando encéfalo o cerebelo entonces cuando usted tiene hiperextensión de los cuatro miembros la cabeza la rota como este ejemplo que es muy muy frecuente ese paciente va a morir ¿ya? incluso muchas veces coloquialmente uno a esto le dice el opistótono no la muerde porque si no es un paciente que está tan mal que hizo esto usted no lo va a sacar ¿ya? igual uno lo intuba pero va a ya está ese paciente ¿ya? o sea por eso uno dice que dice el opistótono no la muerde porque ese ese movimiento es malísimo ese es el que uno no quiere ver en la clínica y es súper frecuente se ve mucho ¿el profe lo tiene por eso? no no, no lo sacó no lo sacó porque este este movimiento este tiene que ser no lo sacó no que el paciente se enmayó mueve la cabeza o se estira o se ponga le dije no este movimiento no lo saca no porque lo haría hacer una cirugía urgencia y no la va a hacer por si acaso porque se se hernió ¿algún tratamiento de investigación? no no porque ahí se fue parte del cerebro por otro lado entonces tiene que volver el cerebro a su lugar y eso no lo va a hacer ¿ya? ¿por qué puede producirse eso? buena pregunta las causas ¿puede ser golpe que es la más frecuente? sí pero piense que el cerebro también es una materia es una masa que tiene líquido y una masa que tiene que tiene líquido principalmente entonces todas las afecciones pueden generar daño al tejido ese tejido se achica por alguna causa se sale por atrás entonces no es tan poco frecuente ver en otras patologías no necesariamente es por eso entonces ahora vamos a cambiar de tema ya vimos los signos que son alteraciones de conciencia de top y ahora vamos a la parte que es el estado previo a lo que hablamos en la clase pasada que es top ¿ya? hoy día vamos a hablar del paso previo vamos a hablar de SIRS vamos a hablar de MOX y vamos a hablar de algo que se me acaso o sea pura sigla pero es porque sus nombres son muy largos el SIRS SIRS significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica esto se llama a cualquier reacción inflamatoria que va a generar una liberación masiva del mediador inflamatorio a la circulación eso es un SIRS es muy frecuente que lo veamos en la clínica y se observa en todos los procesos que quieran buscar traumáticos tumores páncreas reacción inmune infecciones lo que quieran lo van a encontrar y si este SIRS que es esta reacción inflamatoria sistémica que vamos a hablar después es a causa de una infección se llama sepsis ¿ya? por lo tanto es redundante si ustedes dicen un SIRS séptico por ejemplo no si usted ya me está diciendo que es SIRS séptico yo ya sé que es un SIRS pero sé el origen que es una infección si no hay una infección de por medio ese paciente no está séptico por lo tanto el diagnóstico de sepsis solo va a ser usted se encontró un agente infeccioso involucrado si no va a ser siempre SIRS ¿ya? ahora la fisiopatología de por qué un paciente tiene SIRS es porque una respuesta local cualquier cuadro infeccioso siempre parte del local y uno lo controla que no se controló va a pasar a tener una respuesta sistémica inicial si esto se complica va a ser SIRS y se sigue complicando va a pasar a ser lo que se llama SIRS severo que lo vamos a hablar también que no es lo mismo que el SIRS por lo tanto este cuadro progresa una reacción inflamatoria local pasa a ser sistémico pasa a ser inflamatorio y pasa a ser severo y después termina en shock y después puede terminar lo que se llama MOTS que son falla de dos o más órganos por lo tanto ese es como el circuito que usted tiene que pensar que puede ocurrir en este paciente entonces la respuesta local por ejemplo puede haber una injuria severa puede ser de origen infeccioso traumático y puede perfundir algo por ejemplo si usted tiene un músculo y no se trata que un miembro y tiene un trombo y no se perfunde eso también es una respuesta que va a empezar a generar mucha reacción inflamatoria en ese músculo en ese miembro o secundaria inflamación grave por lo tanto lo que van a hacer en esto es que estos mediadores después de estar en la parte local van a ir al ambiente tisular por lo tanto lo que va a ocurrir es que al principio nuestro organismo trata de frenar esto y como lo hace con la liberación de antiinflamatorio y aquí usted como ya tiene la prueba inmuno se lo sabe en todo acuérdense que hay antiinflamatorio el 13 el 4 y el 1 el 6 son inflamatorios insulto insulto que es injuria injuria si ahora la respuesta inicial sistémica es cuando los mediadores inflamatorios ya sobrepasan los antiinflamatorios por lo tanto van a aparecer en circulación si yo tengo una lesión que estaban acá pero tengo tantos factores inflamatorios que se fueron al organismo a todo el cuerpo y ahí voy a tener una respuesta inicial sistémica y ahí van a aparecer los neutrófilos por ejemplo los linfocitos las plaquetas la fuente de recuperación fíjense en todas estas cosas que aparecen porque esto lo vamos a ver cuando hablemos de las complicaciones del SIRS pero fíjense que lo estoy diciendo que aparece voy a tener una relación sistémica va a aparecer el neutrófilo linfocito pero también aparecen factores de coagulación ya no solo aparece eso en la inflamatoria por eso es que los pacientes con reacción inflamatoria severa o SIRS van a tener en un futuro hemorragia van a empezar van a tener hemorragia de la encía nasales porque estos pacientes giran lo que se llama un TIC que es una coagulación intravascular diseminada eso a mí lo vamos a ver después pero piensen siempre que estos pacientes más allá de la zona inflamatoria estamos liderando muchos factores de coagulación al principio no van a tener cirugía clínica incluso usted no va a ver un paciente compensado al principio va a tener un paciente que va a estar probablemente con una reacción inflamatoria a lo mejor está un poco hipertérmico si estamos en un examen vamos a montar neutrofilia cuántos exámenes no tienen neutrofilia casi todos los que están en un hospital y eso es por esto una respuesta inicial sistémica esto es un cuadro que es del New England solo para que se acuerden de que si tenemos un factor por ejemplo si tenemos un paciente con sepsi esto va a estimular todos los factores de coagulación y por lo tanto esos pacientes van a empezar a formar plaquetas pero cuando estas plaquetas se ocupan mucho se acaban y cuando se acaban generan hemorragia por eso es que el nombre de esto se llama coagulación intravascular diseminada forman muchos coágulos y se disemina por la sangre pero cuando esos coágulos ya nos queda más para formar van a generar hemorragia y lo que uno ve en la clínica en la hemorragia usted no va a ver un paciente con trombo no lo diagnostica porque no tenemos acá los marcadores tempranos de esto por lo tanto usted lo que va a diagnosticar es el paciente con D muy avanzado o sea con hemorragia ahí usted va a decir ah está en D ya el SIR severo el SIR severo es el siguiente es B esa déjeme ver aquí ah ya lo voy a explicar acá ya vamos a volver ahí pero lo quiero explicar acá porque es más fácil el SIRS ¿qué es lo que es? el SIRS es una reacción inflamatoria sistémica ¿no es cierto? sí esa es la definición esa es la teoría eso es lo que conversamos recién pero el SIRS ¿cómo lo diagnostica usted? en la clínica aunque si yo digo que es un paciente inflamatorio sistémico ¿cómo usted va a decir que se va a hacer el testase? eso sí hace en base a los criterios los criterios de SIRS son tres criterios si el paciente tiene dos ya tiene SIRS ahora estos criterios son muy poco sensibles por si acaso porque lo voy a demostrar después por qué un paciente puede tener alguno de estos y no está en SIRS pero estos son los criterios temperatura leucocitosis y taquimnea y la temperatura puede ser hipertermia o hipotermia o sea si tengo un paciente que por ejemplo llevo una piometra ese paciente tiene fiebre tiene glucocitosis por la piometra y a lo mejor está respirando más agitado tiene SIRS y es sépsis más encima por lo tanto si yo tengo ese paciente con estos criterios ya va a tener un SIRS pero ¿por qué son poco sensibles? porque si llega a su consulta un paciente con un resfrío y por ejemplo hay un paciente una una bronquiti ¿ya? una traquiti una toteras perregras ¿ese paciente puede ir con fiebre? sí ¿y qué pasa si llegó a la consulta y está montaquimnea porque está agitado y está asustado? a lo mejor ese paciente no tiene o sea de partida ese paciente no está en SIRS pero justo le tocaron dos criterios bueno mala suerte o sea ahí radica en que esta clasificación es poco sensible por lo tanto el criterio es el paciente que yo tengo sospecha uso esto y lo clasifico ¿ya? no es esto para clasificar porque es muy poco sensible ahora si usted tiene los tres juntos sí ahí es más probable o sea si tengo glucositosis tengo temperatura bajo alta y tengo más encima de la quimnea ahí es más probable ¿y por qué quería pasar esta diapositiva antes de seguir? porque si se fijan la hipotensión está en rojo ¿no es cierto? cuando el SIRS genera hipotensión ahí recién se llama SIRS severo por lo tanto la hipotensión no es un criterio de SIRS por sí solo o sea si usted dice ah no pero mire mi paciente tiene hipotensión y taquiminea tiene dos tiene SIRS no a veces el paciente no tiene nada que ver con SIRS pero porque esto se considera un criterio aparte y es para clasificar del SIRS normal al SIRS severo ¿ya? ahora esa clasificación es veterinaria por si acaso no es humana en humanos no lo consideran así pero eso es veterinaria por lo tanto cuando tengamos un paciente en SIRS si más encima ese paciente tiene hipotensión ya es SIRS severo ¿ya? también se considera como criterio que el paciente tenga más de uno de uno afectado por si acaso perdón tenga uno de uno afectado no más de uno tenga un órgano si tiene un órgano afectado ese paciente también es SIRS severo por ejemplo tenemos un paciente con SIRS con biometra y el paciente no está hipotenso pero tiene una falla renal por sepsis ese paciente ya es efectivamente un SIRS severo pero el sepsis severa en realidad el paciente tiene sepsis pero severa porque tenemos un órgano aunque no esté hipotenso ¿ya? ahora si este SIRS severo es muy progresivo y yo tengo hipotensión voy a desarrollar algo que se llama MODS el MODS es el síndrome de disfunción orgánica multisistémica síndrome de disfunción orgánica multisistémica y eso lo vamos a ver después también en detalle pero es cuando se afectan más de dos órganos entonces si tengo SIRS severo y está hipotenso el órgano que siempre va a quitar es el riñón cuando tú vas a tener para mí una falla renal pero si aparte la hipotensión generó problema hepático entonces tengo un paciente con MODS una falla orgánica multisistémica y a veces esos pacientes se me pasan la vuelta respiratoria peor a un poco voy a tener que intubarlo venderlo ventilador mecánico y ahí se complica todo el juego entonces si tengo más de dos órganos voy a pasar a MODS por lo tanto un SIRS severo es fácil fácil que pase a MODS si es que usted no controló la hipotensión de ese paciente esto es lo que hablamos cuando tenemos un SIRS severo ya el paciente tiene mucho riesgo de generar aparte de los problemas de de la inflamación puede generar lo que se llama masoplegia porque se regulan todos los mecanismos vasoconstrictores como dice acá entonces el paciente puede generar masoplegia y usted con volumen no va a aumentar la presión estos pacientes son los que le terminamos colocando también vasopresores y si colocamos vasopresores ¿cómo se va a llamar esa patología? si yo tengo un paciente y estaba con SIRS y no responde a fluidos porque tiene vasopresia y el paciente lo que tengo que colocar son vasopresores vas a hacer shock ¿no es cierto? pero eso acá dice resultando en shock clínico recuerden que cuando hablamos de la clase pasada el diagnóstico de shock dijimos que eran pacientes con vasoplegia que no responden fluidos y que hay que colocar vasopresores recuerden eso cuando hablamos de shock ahora el SIRS severo tiene su contraparte como todo en la vida y su contraparte se llama respuesta sistémica antiinflamatoria que es lo que se conoce como CARS el CARS lo que hace es que atenúa las consecuencias del SIRS masivo el CARS no es que usted tenga una respuesta antiinflamatoria como dice acá es una respuesta antiinflamatoria sistémica exacerbada o sea tengo tanta inflamación que me venimos a generar muchos antiinflamatorios el problema es que en esta pelea las dos cosas van a estar muy altas entonces en algún momento uno o dos va a predominar y aunque en algún momento predomine el antiinflamatorio no es que sea bueno si usted tiene muchos antiinflamatorios en exceso va a generar inmunodepresión y mayor mortalidad porque el paciente no tiene buena defensa o sea va a generar una inmunodepresión severa por eso es que el paciente también termina agotándose en el tiempo o sea el SIRS va a terminar finalmente en un paciente inmunodeprimido porque pasó mucho tiempo esto lo pueden ver en esta figura en esta figura pueden ver a la izquierda la activación de los mediadores proinflamatorios y a la derecha la activación de los mediadores antiinflamatorios ¿ya? la causa de esto puede ser cualquiera de estas entonces lo que va a ocurrir acá va a ser un SIRS o un CARS dependiendo de cual de las dos predomine ¿ya? pero vamos a tener activación de ambos al mismo tiempo entonces en humano se clasifican unas siglas que se conocen como CAOS C-H-A-O-S y esto le va a decir por ejemplo que cual de las dos reacciones va a predominar dependiendo de la patología que usted tenga en su paciente si yo tengo un paciente con compromiso cardiovascular y un shock lo que va a predominar es el SIRS si yo tengo un paciente en que está en homostasis o en la H o sea que está en equilibrio pero es un paciente comprometido pero en equilibrio voy a tener en equilibrio como es su nombre en equilibrio el SIRS y el CARS si yo tengo un paciente en que yo lo veo y está con toda la versión inflamatoria de la vida toda la versión inflamatoria de la vida pero ese paciente está en homostasis o sea no está hipoteso por ejemplo no está con la glucositosis marcada entonces van a estar en todo el equilibrio pero muy bien si promina la apoptosis es por el SIRS si hay disfunciones orgánicas como dijimos anteriormente cuando tenemos MOTS por ejemplo va a ser por el SIRS y si es un paciente que tiene inmunodepresión va a estar en CARS ¿a qué se refiere esto? si usted toma un examen y tiene todo pénico todo pénico si tiene una parleucopenia tiene leucopenia neutropenia arifopenia sinopenia mositopenia toda línea blanca baja entonces usted dice este paciente probablemente partió con un SIRS pero terminó acá esto lo veo en pacientes crónicos por ejemplo escucha esto yo lo veo mal diabético en realidad pero cualquier paciente con mucha inflamación crónica va a terminar acá ¿ya? por eso es muy importante saber cuál de las dos partes es la que vamos a tener más alta si una u otra para ver qué efecto va a predominar esto ya lo vimos entonces como les decía los criterios de MOTS van a usar los que se marchan porque a ver todo lo que yo estoy pasando acá es súper controversial y más encima más aún es metilinario por lo tanto cuando usted vaya en alguna charla o en alguna exposición a lo cual le va a hacer algo distinto por eso lo espero para acá según marcha cuando tenemos criterios de MOTS es cuando tenemos dos órganos afectados los GERBES dice que son cuatro vienen tres ¿ya? depende del criterio de cada autor ahora ¿cómo evaluamos si nosotros tenemos dos o tres órganos afectados? ¿ya? eso lo vamos a ver según nuestro análisis del paciente primero si yo quiero evaluar si la parte respiratoria está alterada voy a evaluar algo que se llama PAFI ¿qué es la PAFI? es la presión arterial de oxígeno partido por la fracción inspirada de oxígeno o sea la fracción inspirada de oxígeno normal de un paciente que está sin ventilación ¿cuánto debería ser? ¿cuánta de la fracción inspirada de oxígeno tenemos nosotros ahora? 21% eso es lo normal si usted lo mete al ventilador va a ser 100% entonces es lo que tenemos en sangre partido por lo que yo le coloqué entonces si eso da mayor a 250 significa que tenemos una buena presión arterial pero si tenemos por ejemplo bajo 60 significa que ese paciente tiene muy baja presión arterial de oxígeno ese paciente tiene una falla tanto respiratoria como sistémica pero es respiratoria porque aquí estamos hablando de la fracción inspirada si yo evaluara solo la presión de oxígeno digo que puede ser cualquier cosa pero como estoy hablando de la fracción inspirada de oxígeno estoy diciendo que eso es respiratorio si yo quiero evaluar el riñón evalúo la creatinina la creatinina es un componente que se produce a nivel muscular y que se filtra principalmente por el glomérulo renal por lo tanto si el riñón está alterado no se va a filtrar ni va a aumentar entonces un paciente con creatinina sobre 5 tiene un estado avanzado y ya tiene criterio de o sea ya tiene el organo afectado la bilirubina la bilirubina si está alta generalmente no está evaluando de patología depende si es directa o indirecta pero si por ejemplo directa es patología hepática ya sea hepática o pos hepática sistema cardiovascular esto tiene relación con lo siguiente más allá de la frecuencia si la frecuencia de la carácter está alta si usted en algún momento tuvo que usar inotrópicos que son los fármacos que aumentan la fuerza contractil y más encima ese paciente tiene un estado de lo que se llama hiperlactatemia la hiperlactatemia o lactato es un marcador de anaerobiosis si usted tiene todas estas cosas entonces el paciente tiene ya una afección cardiovascular también usted podría tomar una proteína que se llama troponina la troponina C uy que yo no la tomo la C parece que la troponina es una 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 proteína que tiene el músculo con lo alto va a estar muy alta C miocarditis entonces también le puede ayudar a diagnosticar a un paciente cardiovascular las plaquetas si están menos de 20.000 también ¿qué les va a decir? bueno una afección ya a nivel vascular recuerden no, no lo saben las plaquetas entre 20.000 y 40.000 son representativas de un paciente con patología autoinmune la troponina inmunomediada usted va a tener plaquetas entre 20.000 y 40.000 ahí tiene el diagnóstico a partir de un paciente por lo tanto si yo tengo este paciente de 40.000 hacia abajo la patología es inmunomediada sea primaria sea secundaria sea unevas eso la baja la toda pero aquí ya es inmunomediada y la cara de Glasgow ya lo dijimos es para hablar de la parte nerviosa de la conciencia si tengo un score muy malo menor a 6 entonces el paciente neurológicamente está muy afectado y aquí yo digo bueno ¿cuál es el órgano? el nervioso entonces si tengo por ejemplo esto alterado y esto alterado tengo un box porque está alterado el riñón y está alterado el corazón tengo esto esto tengo un box así uno va haciendo las combinaciones para decir si el paciente está con una falla orgánica multisistémica o no ¿ya? y si es así el pronóstico también ya es malo porque es muy crítico ese paciente para eso le sirven las clasificaciones que están usando esto esto lo va a pasar rápido ¿ya? porque esto ya es lo mismo que hemos estado hablando ahora pero un poquito más reiterativo entonces las disfunciones más frecuentes van a ser la respiratoria la hepática la neurológica la adrenal y la circulatoria y hematológica esa es la respiratoria porque el paciente puede estar muchas veces comatoso con atención de conciencia la adrenal es muy importante lo que el niño hace es muy afectado por hipotensión lo que es súper frecuente es los marcadores neurológicos esto lo leen para la prueba porque lo vimos pero ya se lo expliqué todo el glasgow aquí está la pafi algunos colegas en algún momento usaron algo que se llama SAFI esto es la presión arterial de oxígeno que usted la mide con un con una no eso lo mide con un con un análisis de gas sanguíneo usted toma sangre y toma gas pero lo que usted dice es lo que los colegas también plantean que usted puede en vez de poner la presión poner la saturación de oxígeno y eso es cuando usted se pone en el dedo el marcador y eso se llama SAFI aparentemente igual tiene una correlación y se podría usar marcadores circulatorios como tiene que ver la presión también le pueden ayudar marcado renal la urea también sirve pero el problema de la urea es que el luz perdón este es el luz ¿ya? es que es muy variable por alimentación es muy variable por la funcionalidad hepática es muy variable por la presencia de bacterias recuerden que la urea y el amoníaco vienen de la bacteria del intestino eso pasa al hígado y ahí vamos a formar el nitrógeno ureico sanguíneo y eso después se va a eliminar por el riñón entonces tenemos varios factores que pueden estar involucrados en el aumento de la urea y del nitrógeno ureico ahora también yo pudiera evaluar la funcionalidad renal asociado a la oliguria o la poliguria si un paciente no orina como hablamos en la clase pasada cuando hablamos de shock bueno igual yo también puedo considerarlo como un paciente renal y a lo mejor también me va a servir para decir si está en el MOTS o no o sea si yo tengo un paciente que no orina nada que está anúrico ¿para qué va a tomar la creatinina si se que está mal? pues si no está orinando nada un gato frutiado por ejemplo no diga sentido marcador hepático la milirubina pero la directa conjugada en la que uno evalúa porque se está hablando de la milirubina indirecta o no conjugada esa puede venir de hemólisis del glóbulo rojo por lo tanto no me está hablando de la funcionalidad hepática ahora yo les digo que aparte de estos criterios que le dije de la milirubina hay unas cosas que son muchos mejores marcadores por ejemplo los ácidos biliares si yo quiero ver cómo funciona un hígado yo tengo que tomar lo que se llaman ácidos biliares si yo tomo los ácidos biliares le doy de comer y a las dos horas tomo ácidos biliares ese paciente tiene que aumentar los ácidos biliares si no los está aumentando entonces ese paciente no está funcionando bien su hígado eso es una prueba mucho mejor que la milirubina que es la prueba de ácidos biliares el evaluar la patología hepática con la transherminación hepática muy discutible lo vamos a ver esto marcador hematológico trombocitopeñas por ejemplo también podemos tener un paciente con la acumulación intraculata y seminal si tengo un paciente en SIRS y ese paciente está con hemorragia en todos lados no necesito un marcador para eso ya sé que está sangrando porque tiene un TIC o una acumulación intraculata diseminada entonces ese paciente ya tiene un criterio hematológico afectado lo que usted pudiera tomar es algo que se llama dimerode el dimerode es un factor que se libera cuando hay una acumulación intraculata diseminada un factor que empieza a aumentar pero ese ese marcador en Chile todavía no está como parece que no está hasta cuando yo sé o si estuvo se fue el marcador gastrointestinal esto no se lo pasé el marcador gastrointestinal es la clásica diarrea bucohemorragica y el clásico error del veterinario recién salido que ves un paciente crítico con diarrea constante y piensa que es parvo es el clásico error todos los pacientes con hipotensión van a tener siempre diarrea bucohemorragica el intestino es muy sensible igual que el riñón a la hipotensión entonces todo paciente crítico que usted tenga en la mesa va a sangrar por el intestino eso es muy frecuente si usted tiene diarrea bucohemorragica va a tener alteraciones gastrointestinales recuerden que si es muco es de mucosa y si es de mucosa es diarrea de colon ya por si acaso eso lo han ¿lo vieron? ¿no lo vieron? no lo vieron sí yo creo diarrea de mucosa y hematoquesia es de colon diarrea perdón sí melena es de vellado eso ahora ¿qué es lo que vamos a hacer para manejar el CIS? ¿ya? para manejar el CIS depende de la causa de lo que vamos a hacer por ejemplo si yo tengo un paciente que es sepsi no es CIS va a tener antibiótico si un paciente tiene afecciones cardiovasculares puede manejar esto con vasopresores con fluidos con cronotrópicos con hemotrópicos si un paciente en CIS normal sea la causa que sea siempre los fluidos son muy importantes y fundamentales entonces esto ya lo vimos en práctico los cristaloides ya lo estudiamos son los fluidos de reanimación de primera elección y los coloides siempre que el paciente no esté en sepsi puede ser una opción para su uso ¿ya? aquí ustedes pueden evaluar el coloide para mantener toda la presión en intravascular ya que recuerden que esto aumenta la presión osmótica por lo tanto le sirve a aumentar la presión de mejor manera siempre que el paciente no esté escéptico si está escéptico tiene alteraciones de la membrana vascular por lo tanto todo este coloide y esta molécula de alto peso molecular se van a ir al interticio y en el interticio lo que va a ocurrir es que va a empezar a acumular más agua y se nos van a deshidratar por lo tanto siempre que no estén sepsis pueden usar coloides y es una buena opción no uso mucho coloides pero hay coloides acá que se usa las drogas cardiovasculares aquí conozca el término de inotrópico y cronotrópico inotrópico es que aumenta la fuerza contractil y cronotrópico es que aumenta la frecuencia en que ese corazón se está con la frecuencia de ese corazón es distinto ya les digo tengo un paciente con cardiopatía dilatada en que el corazón está distendido pero no se contrae ahí yo no voy a usar un cronotrópico no voy a hacer así más porque menos sangre va a sacar doy un inotrópico para que se contraiga mejor en cambio si tengo un paciente que tiene una buena contractilidad a lo mejor un hipertrófico pero ese corazón tiene una frecuencia baja voy a dar un cronotrópico para aumentar la frecuencia un paciente con problemas de la tiroides el hipotiroidismo tiene frecuencias cardíacas muy bajas ¿qué le voy a dar? un cronotrópico no un inotrópico ahora si usted está usando esto como dice acá el monitoreo es pero hay hay que estar al lado hay que estar al lado porque este paciente pasa de estar sin distensión por ejemplo sin un hipotiroidismo negativo a estar contadiendo máximo y sin potencia igual entonces el paciente si usted no lo controla va a ser arítmico porque aquí usted está manejando la frecuencia por donde está alterando todo su sistema pues si no lo regula bien empieza con arritmia ya es cuando muere entonces requiere un monitoreo constante antibióticos 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 solo en sepsis y solo acá solo en sepsis usted puede usar antibióticos sin hacer un antibiógrafo ¿ya? es el protocolo sepsis el protocolo sepsis uno usa antibióticos como dice acá antibióticos de terapia empírica racional entre comillas uno usa un tipo de antibióticos que van a actuar en la mayor cantidad de afecciones que van a ingerir al sepsis son antibióticos bien potentes y es la única ocasión en que uno mete antibióticos sin antibióticos uno le mete siempre el mismo cuando tiene un paciente sepsis ¿ya? son protocolos que están hechos por lo tanto no se discuten tanto porque se sabe que mejoran la sobreviva eso no va a nadie en fármaco pero siempre se traxona aquí a pesar de esto solo se debe utilizar como les decía en la sospecha un poder infeccioso si no tienen claro que hay un poder infeccioso no lo usen si tienen un poder infeccioso independiente de cuál siempre va a ser el mismo manejo al principio ¿ya? siempre el mismo entonces vamos a terminar con un caso clínico para decirlo vamos a resolver oye por si acaso me he arreglado porque se van a ir a estudiar por eso así que vamos a terminar luego entonces tenemos un paciente cañino 9 años y 8 kilos motivo consulta góminos es el paciente un poquito obeso nada más a mí si es remota ha tenido 12 episodios de alergia a lo que sea a los 6 años hicieron fetalizaciones estrenizaciones está estrenizada siempre ha tenido sobrepeso y está comiendo roya por lo tanto si el paciente tiene alergias este es el primer dato crítico si tiene alergias la alergia de qué tipo ¿qué tipo de patología es? inmune ¿no es cierto? o sea ya tiene un problema autoinmune si el paciente tiene un problema autoinmune es raro que tenga uno solo y si el paciente tiene otro más o sea es decir que tiene que empezar a los pacientes la amnesia actual es que hace 3 semanas comenzó a orinar y a tomar más agua en la de encontrar una fístula perianal el día anterior las fístulas perianales pueden ser o por impactación o también pueden ser inmunomediato ayer tuvo un vómito con la arsena amarilla o vinioso letárgico letárgico esta es una clasificación clínica en realidad nosotros pasé de guía pero letárgico es con alteración de conciencia ¿ya? no está en el tupor pero está con alteración de emociencia y en consulta la elicemia está en HAL que es alta entonces si ya tenemos un cuadro autoinmune la diabetes que tiene este paciente ¿de qué origen es? no autoinmune si tengo un cuadro autoinmune la diabetes probablemente sea autoinmune la mujer es la última clase pero los pacientes diabéticos pero generalmente son autoinmunes entonces los exámenes ya hace dos semanas porque tenía exámenes de antes tenía la glucosa alta los normales 100 y aquí tenía 394 colesterol alto tiene la fosfatasa que llega un poco alta y la transaminasa que es la ALT un poco alta ¿dónde viene la ALT? esto lo tienen que saber ¿de dónde viene la ALANINOTRANSFERASA o ALT? ¿de dónde? no es renal ya por lo que hace en clínica ¿de dónde viene? todos los que han hecho un turno de enfermería ¿dónde viene la ALT? la ALT es una enzima que es intrahepática cuando el hepatocito la célula de hepatocito se rompe se rompe libera la ALT que se llama ALANINOTRANSFERASA por eso esa enzima es muy relevante porque si la tengo muy alta significa que tengo una destrucción hepática aumentada ahora este valor es representativo siempre que sea más de 5 veces hacia arriba en este caso en este laboratorio aparentemente es más de 5 veces la ecografía hepatomegalia bilateral moderada y adrenalomeralia hiperplasia entonces acá se tomó el hemograma y tenemos un hematocrito de 33 normales de 37 a 55 neutrofilia tenemos glicemia alta nitrogeloreico alto creatinina alta colesterol alto y fofatasa calina levemente alta entonces ¿cómo se clasifica este paciente? ¿ya tiene todo? si se lo pongo en la prueba ¿cómo lo clasifica? ¿está en CIRS? ¿por qué? ¿ya hay que más? no sabemos si está en CIRS o sea yo no puedo decir ¿está en CIRS? no porque o sea no sé porque si yo no le puse la temperatura no le puse que está tequiméico no puede decirme que está en CIRS ¿ya? ¿se presume que está en CIRS? se presume estoy totalmente de acuerdo o sea o sea le digo si este paciente lleva en CIRS pero si yo en la prueba no le pongo la temperatura y no le pongo la taquinea no me puede poner que este paciente está en CIRS ¿por eso solamente no? si este paciente tiene temperatura normal no jadea y más encima no tiene fiebre ni baja temperatura solamente está inflamado no está en CIRS ahora este paciente sí efectivamente está en CIRS ahora si está en CIRS si es un fumo infeccioso lo sigo llamando CIRS ¿no es cierto? no sabemos si está hipotenso pero si ya vemos este examen vemos que a lo menos tenemos la creatinina que está afectada y tenemos la hemoglobina afectada ¿no es cierto? y acá dijimos que tenemos la ALT afectada entonces ¿este paciente puede ser un MOTS? sí ya ¿puede o es un MOTS? es ya no puede ¿cuál es la diferencia entre el puede? y él es si yo les digo que si este paciente tiene la creatinina en CIRS 2 pero yo lo traté y esta creatinina mejoró este no es el caso y la creatinina mejoró entonces lo hace un MOTS el MOTS es cuando la falla es falla sistémica el órgano falló pero muchas veces este riñón puede ser lo que se llama pre-renal o sea usted lo hidrató se sanó y mejoró se está hablando de pacientes que el órgano no se mejoró que el órgano se quedó dañado o sea el paciente crítico que el órgano falló el riñón y no mejoró ahí sí es un MOTS pero si esto yo lo hidraté y mejoró es un MOTS mejoró el MOTS se clasifica como pacientes críticos por lo mismo esa es la idea de este caso para que vean que no es tan crítico si incluso este paciente mejoró se le colocó insulina empezó a bajar 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 mejoró pero lo que ocurrió es que al tercer día de alta el hematoclito bajó de 36 a 11 entonces este paciente como dijeron anteriormente aparte de tener un problema de inmunomediado de la alergia y de la diabetes hizo un problema autoinmune una anemia hemolítica inmunomediada por lo tanto se trató con corticoides y mejor ya pero es importante que sepa que los problemas autoinmunes no van de uno van de más de uno eso ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿no? ya vayan nomás la otra semana sí